Por medio de su gobierno y su ONG, las élites occidentales capitalistas mantienen un desmedido control de las instituciones internacionales. En América Latina y el Caribe hacen que las organizaciones internacionales de derechos humanos ataquen a los gobiernos que defienden los derechos sociales y económicos y la soberanía de sus pueblos. Fieles al pensamiento neoliberal las organizaciones internacionales han defendido los intentos de golpe de estado en Venezuela y últimamente en Nicaragua, donde los golpistas atacaron el sistema de salud pública. Las organizaciones internacionales han escondido esta realidad, lanzando escandalosas falsas acusaciones contra el gobierno de Nicaragua. Realmente nosotros fuimos sujetos de muchas mentiras, desinformación, siembra de odio de un grupo de personas aquí en Nicaragua que incluso manipulaban sentimientos y manipulaban información, pero para hablar en la razón de la verdad, las unidades de salud del 18 de abril al 14 de julio se atendieron 2.064 heridos, personas que fueron heridas en diferentes lugares y algunas muy relacionadas a enfrentamientos directamente en el intento de golpe de estado. Estas atenciones que se dieron en todo el país, tenemos una cronología y documentos médicos legales porque están en expedientes clínicos de las atenciones de las personas, el día, la hora, el hospital, el diagnóstico que se le tuvo al paciente y el procedimiento que se le realizó. Cuando llegaban a nuestras unidades de salud, lo primero era salvarle la vida, qué era lo inmediato, qué era lo que había que hacer y cuál caso ameritaba entrar con toda la fuerza con los especialistas, tenemos pacientes también con daño osteomuscular que tuvimos que aplicar o colocar en quirófano e incluso material de osteosíntesis para poderle asegurar que es su deambulación y asegurarle su recuperación de la salud. Muchos de estos pacientes aún están en nuestras unidades de salud en seguimiento de rehabilitación por las secuelas presentadas en ese momento. La CIDH entrevistó a trabajadores si había recibido la orden de no atención y en ningún momento hay ninguna evidencia que algún trabajador de los hospitales, del sector público, haya dicho que haya recibido alguna orientación de no brindar atención a determinada persona. Del 18 de abril hasta la fecha, el Instituto de Medicina Legal ha movilizado recursos extraordinarios y especiales para poder atender a la población nicaragüense que pudo haber sido afectada por cualquier tipo de hechos y que se incorporó o se fortaleció diferentes áreas, incluso un fortalecimiento en cuanto a infraestructura, equipamiento, dotación de recursos humanos, dotación de recursos técnicos, insumos médicos y los horarios de trabajo se garantizaron las 24 horas del día en todo el territorio nacional para atender a cualquier persona que haya sufrido una lesión o para poder proceder a los exámenes médicos legales post-morte en el caso de personas fallecidas en todo el territorio nacional en cualquier momento las 24 horas del día. Hice discurso de un equipo de profesionales, médicos forenses, psicólogos, psiquiatras, odontólogos, patólogos, antropólogos para que estuviesen las 24 horas del día prestando esa atención. Además de esa atención directa a la persona, el Instituto de Medicina Legal también fortaleció lo que existe desde hace muchos años que es la oficina de atención a víctimas y de familiares. Esta oficina de atención a víctimas y oficina de atención a familiares funciona las 24 horas del día. En ningún momento nuestras autoridades ni nuestro buen gobierno dio orientaciones de negar la atención a ningún paciente. Más bien la orientación fue garantizar la atención y la seguridad de estos pacientes. Jamás nosotros recibimos órdenes de cerrar las puertas, eso es falso. Nuestros trabajadores todos garantizaron la atención, fueran heridos, embarazadas, niños, todo el que demandaba atención médica fue atender. Mirábamos como nuestros trabajadores bajo diferentes dificultades para movilizarse por tranques, por amenazas, incluso intentos de violaciones al querer pasar los tranques, sobre todo las enfermeras. Sin embargo, y a pesar de la distancia, ellos siempre acudieron para garantizar la atención de nuestra población. El hospital se vio amenazado en diferentes ocasiones, fue agredido en tres ocasiones por disturbios, gente que andaba creando violencia en las calles y que amenazaban y arriesgaban la vida de nuestros pacientes y trabajadores. Prácticamente con los tranques y con la dificultad de que las ambulancias puedan movilizarse de manera normal y libremente, pues tuvimos problemas serios porque además nos secuestraron las ambulancias e incluso bajaban a los pacientes de las ambulancias y los mandaban aparte solo para tener la ambulancia. Secuestraron a muchos de nuestros trabajadores, nos destruyeron las ambulancias, quemaron una ambulancia del hospital, destruyeron totalmente una ambulancia de Telica, quebraron los vidrios de la ambulancia de Malpaisillo, rafaguearon con barras en la parte frontal la ambulancia de Ticarán. En fin, los tranques que nos estaban provocando era un terror completo para los trabajadores que dignamente y con todo el espíritu de servicio, ellos llegaban y trasladaban a los pacientes, pero nos arriesgábamos mucho y arriesgaban ellos sus vidas porque incluso fueron secuestrados por un periodo de tiempo. El Instituto de Medicina Legal incluso ha cumplido con su función en estos momentos difíciles en situaciones de total inseguridad para nuestros peritos. Hubo ocasiones que nuestros peritos llegaron al lugar de los hechos y los familiares y las personas que estaban en ese lugar no permitían que estos cuerpos fueran traídos al instituto y examinados. Y en algunos casos nuestros peritos fueron, se les permitió ingresar hasta el lugar de los hechos, pero estaban siendo totalmente controlados, los apuntaban con armas de fuego y los registraban el vehículo en que iban. A ellos también les registraban y en algunas ocasiones les extrajeron y les robaron parte de los equipos y cámaras fotográficas. Y también les hicieron daño a nuestros vehículos, a los vehículos que iban a trasladar los cuerpos. Y una vez que nuestros peritos y nuestros medios de transporte estaban estaban en el lugar de los hechos, estas personas impedían que los cuerpos fueran trasladados. El Instituto nunca, nunca le ha pedido a un familiar, ya sea fallecido o un familiar reaccionado, que firme un documento donde ellos se comprometan a no acusar. Eso es totalmente falso. Yo quiero dejar claro que en aquellos casos donde no se realizó un dictamen médico legal fue porque los familiares lo impidieron, se negaron y porque manifestantes también lo impidieron. Y esos fueron los únicos casos en los cuales el Instituto de Medicina Legal no pudo cumplir con su función. También es importante mencionar que durante todo este periodo de intento de golpe de Estado nuestras unidades de salud, los trabajadores de salud, fueron amenazados de muerte. Fuimos también agredidos, nuestras emergencias, nuestros hospitales, nuestros centros de salud. A los trabajadores incluso se les amenazaba cuando pasaban por los tranques de la muerte por asistir a sus unidades de salud. Quiero reconocer que el 95% de la asistencia durante estos meses de terror sembrado en Nicaragua, los trabajadores asistieron a cumplir. Nunca se cerró ni hospitales ni centros de salud y se garantizó el funcionamiento adecuado para darle la protección a la vida a nuestra población. Porque esa es nuestra labor. Es un sistema público basado en los principios cristianos, en los principios de solidaridad y de socialismo, por supuesto, para servir a la comunidad. Incluso garantizamos el abastecimiento médico de todos los insumos necesarios a pesar de todas las situaciones. Tuvimos que pagarle a los tranquistas, a los que estaban dirigiendo los tranques, para que nos dejaran pasar los furgones, en el caso de Chortales, en el caso de Hacia Matagalpa y Estelí en las Maderas. Tuvimos que pagar peajes del medicamento para poderlo trasladar. Ahí hay que tener también presente que aparte de no solo la movilización de los recursos, sino el abastecimiento del hospital se había impedido. Teníamos problemas para la introducción de medicamentos, la introducción de alimentos, porque todo esto era arrepentido por todos esos vándalos. No permitían que llegaran ni al hospital ni a las diferentes unidades de atención en los otros municipios. Hay hospitales que fueron asediados e incluso entraron a los hospitales, el hospital de Masaya, el hospital del hospital alemán, el hospital alemán de Managua, también al hospital Santiago de Ginotepe, donde estos vándalos terroristas entraron encapuchados con armas, con lanzamorteros, con armas hechizas, con pistolas, amenazaron a los trabajadores. Es más, a asaltar a los familiares de los pacientes porque le quitaron hasta los celulares a los familiares de los pacientes. En medio de esta situación de terror, de miedo, de amenazas de muerte, de violencia, de terrorismo, jamás se dejó de dar atención a quien llegara. También se creó un grupo de psicólogos y psiquiatras que se están atendiendo directamente a los familiares de los fallecidos y de los lesionados graves. Se está llegando a cada una de sus casas, se está viendo el ambiente en que se está, se está dando el apoyo psicológico y psiquiátrico posible y con visitas continuas y rutinarias y organizadas, pues prácticamente también estamos apoyando a la población de esa manera, porque el golpe también, además psicológico en nuestra población fue muy fuerte. El hecho de tener esos tranques, el hecho de esas amenazas, de esas muertes provocadas por estos golpistas en nuestra población también provocó mucha afección psicológica. Eso es un pasado que tenemos que tenerlo presente para que no vuelva a suceder, pero es un pasado que nos debe dar fuerza para decir, podemos seguir, podemos avanzar, tenemos derecho a tener la Nicaragua que estábamos construyendo, una Nicaragua en paz para todos, donde ganamos todos por el bien común.